Estamos muy preocupados, es verdad, hemos dado un plazo ya de tres meses y en tres meses todavía no se puede solucionar nada. Entonces, es lindo que todos tengamos derecho a comer y a vivir bien como corresponde. Creo que en estos momentos la gente del CITREI no se está sintiendo de esa manera. Y bueno, hoy venimos a tener una reunión con el señor Otero. Acá lo impuesto hay que pagar, la comida hay que pagarla y en realidad si no tenemos trabajo nosotros no somos gente de salir a robar. ¿Por qué lo agarran enseguida? Entonces, hasta ahora dos veces nos dieron mercadería de 36 módulos y hasta ahora nunca más nos dieron mercadería. Pero a otra gente sí le dan, entonces nosotros luchamos para que el peronismo sea intendente acá en Patagones. Y hoy que nos dejen solo con la mano vacía, yo creo que no es así. Ya pasó la fiesta, ahora sí vamos a trabajar como corresponde y como debe de ser. Y los trabajos tienen que empezar a aparecer. ¿Van a ser recibidos ahora? Nos dijeron que vinieramos a las 11 y no las vamos a retirar si no las reciben. Si no las reciben, los quedaremos acá. Nosotros no tenemos problemas, si tenemos que hacer una hoja popular lo hacemos, no tenemos ningún problema porque estamos acostumbrados a esto. Tenemos golpes en la espalda de toda esta situación. Hace mucho que no ves una situación como esta de paralización de obras, incluso a nivel nacional, ¿no? Esto es a nivel nacional, pero yo creo que siempre una solución tiene que haber. No puede ser, ¿no es cierto? Los otros días el intendente había arreglado con una empresa en cual le dio 15 millones de pesos. Nosotros cuando lo enteramos simplemente dimos un apoyo de que la gente pueda trabajar en negro para que le pueda resultar más plata para que quede para el empresario, para que pueda sostener dos quincenas. Simplemente con 15 millones de pesos sostuvo una quincena y media y dijo que ya no tenía más plata. Ahora la hora está paralizada de vuelta, las 10 viviendas de las 40 y no tenemos ninguna respuesta de solución. Todos saben que el Citraí es el único que sale a la cara y que da la cara para toda esta situación. Después el resto agarra a la URO porque el Citraí lo saca. Para 20 personas y tengamos que meter 10 nosotros y 10 otros gremios. Entonces ya estamos cansados en toda esta situación. Acá hay que pongan la cara los dos gremios y que salgan a la calle. Porque acá creo que lo único que está pasando mal es el Citraí. Creo que el otro gremio lo está pasando re bien porque no salen a la calle. 400 desocupados tengo porque no salgo al partido. Si salgo al partido tengo como 700. Cada uno tiene su sector de área para que se pueda solucionar esto. Yo creo que hoy, a partir de hoy, se tiene que sentar toda la cúpula del partido justicialista a dialogar esta situación que está pasando a Patagonia. Que no solamente lo tenga una persona a cargo, que sea el intendente. No, todo. Porque estos son así, porque te da bronca. Te da bronca porque todos los días estoy recibiendo a la gente que no tiene que comer. ¿Y yo qué le voy a dar si soy un pobre jubilado? Que lo único que hago es sacarle trabajo para la gente. Venir y luchar y poner la cara por la gente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad.